Pasión Morena Pasión Morena Pasión Morena Pasión Morena He decidido abrir mis ganas, hacer lo que me da la gana, y sueño, sueño, que tú te des cuenta Lo que parece un poco loca, sé cómo daría ser feliz a quien yo quiera, si te atreves a entregarte a esta pasión morena Pasión Morena No digas eso, yo... Yo te estaba defendiendo, pero no de Aldo, te estaba defendiendo de Salazar. Salazar me pidió dinero para soltarte a ti, pero yo no se lo podía dar. Salazar te hubiera matado, abuela. Por favor, Ramiro, nadie te cree eso. Te puedes callar, Morena. Todos ustedes me tienen que creer. Yo hice todo lo posible por sacar a la abuela. Yo no le podía dar dinero a Salazar porque Salazar te hubiera matado, abuela. Yo era el único que sabía dónde estabas. ¿Y si fue así, por qué no hablaste con la familia? ¡Porque a ninguno de ustedes le importa la abuela! El único que salió a buscarla fui yo. ¿Y ustedes qué hacían? ¿Qué hacían ustedes? ¡Nada! Yo te rogué mil veces que me dejaras hablar con mi familia, te lo supliqué. Y no lo hiciste porque tú tenías muy bien hechos tus planes. Abuela, eso no es cierto. ¡Cállate! Y cuidado, fíjate bien con que le vuelvas a gritar como le gritaste a Morena, mi nieta. En mi casa. ¿Y cómo le va a importar a este delincuente, gente que no es de su sangre, abuela? Pues claro que no. Si nunca has arriesgado la vida por nadie, si ni siquiera te quieres, definitivamente tú no eres Fernando Sireno. Porque yo soy Fernando Sireno, brinda. ¡Yo soy Fernando Sireno! ¡Tú eres un impostor! ¡Y ustedes no saben! ¡No grites! Abuela, tú estabas ahí. Tú me viste en el cementerio cuando desenteraron a mi padre. ¡Sí! ¡Él no puede ser el padre de este hombre! ¡Óyeme! No te pude ver porque estabas ciega, tonto. Pero te escuché. Y te escuché llorar, fíjate. Me conmoviste en el corazón y pensé que eras mi nieto. Pero si entonces yo te hubiera visto la cara, me habría dado cuenta de que eres un impostor, desgraciado, maldito. Me arrancaste de mi familia, de mi hogar, de todo lo que yo quiero. Eres un desgraciado, maldito. Nadie va a saber de qué te moriste. Ay, señora Casandra, qué elegantes sus guantes, ¿verdad? Por esta bruja. ¿Y se puso una bomba? ¿Qué andaba haciendo esta por aquí? ¿Qué andaba haciendo esta por aquí? ¿Detective Caruso? Ramiro Negrete está en la casa. Muy bien. Sí, detective. Abuela, tú sabes que yo soy Fernando. Yo sé que tú sabes que tú eres la única que sabe que yo soy Fernando Sirenio. Ya, ya deja de fingir. ¡No te metas donde nadie! ¡Te llama, imbécil! ¡No lo hagas! ¿No quieres que le cuente a todo el mundo quién eres en realidad, diablo? ¿No saben que este tipo estuvo en la cárcel conmigo? Este tipo me intentó matar. ¿Cómo es que llegó a esta casa? A ver, acá, Leo, explícame. Ven acá. Yo quiero saber cómo fue que le abrimos las puertas a este asesino. Si hablas, te mueres, Leo. Fue Aldo el que pagó para que este tipo saliera de la cárcel y se hiciera pasar por mí. Porque se querían quedar con toda la herencia, ¿verdad? No tienes escrúpulos, Aldo. A ver, a ver, a ver. No es momento para atacar a Aldo. Morena, por favor. No, 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 por favor, tú. ¿Sí? Es un hombre que no se puede defender, ¿no lo ves? Además, no vamos a desviar la atención. Estamos aquí por lo que nos hizo este tipo. Firmaste tu sentencia. Está clarísimo que Aldo le pagó a este tipo para que se hiciera pasar por mí. Ay, Viviana. Aquí las cosas no van a terminar bien. No, no, ya lo sé. ¿Por qué no nos vamos a la casa? No, 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 no. No es momento. ¿Cómo? No puedo dejar a Morena así. Ve lo que está pasando, corazón. Pero, ¿por qué no nos vamos a la casa? Ya que ellos se arreglan y mañana nos enteramos. Muñeca, por favor. Hay un delincuente aquí. ¿No te das cuenta? Necesito que te des cuenta, amor. Ya sé, adelántate tú, ¿sí? Llévate el coche. Yo te alcanzo en un taxi, ¿está bien? Sí. Sí lo entiendes, ¿verdad? Claro. Siempre he entendido. Todo. La culpa de esto la tiene tu padre. Porque él sacó este tipo de la cárcel. ¿Qué quieres que yo haga? Que le tengas un poquito de respeto. Eso es lo que quiero que hagas. Momento, por favor, momento. Todos. Yo no quiero que los sireños se enfrenten unos a otros. Se trata de desenmascarar a este usurpador. Mamá, yo no soy ningún usurpador. No. Yo soy Fernando, te lo juro. Por la memoria de mi padre, la memoria de tu hijo, Flavio. Que yo, tú sabes... Vamos a aclarar un punto y cállate. El cadáver de mi padre, el cadáver exhumado no era el de mi hijo, Flavio, sino el del padre real de este muchacho. No puede ser. Por eso el ataque de llanto y la compatibilidad de los exámenes de ADN. Y ahora, yo me pregunto, ¿a dónde quedó Flavio sireño? A ver. Aquí estoy. Me dieron por muerto, pero aquí estoy. Piénselo bien, señora. Su hijo está completamente atrapado. No tiene forma de escapar. Es mejor que hable. Dios mío, ilúmíname. Ilúmíname. Eso no es cierto. Eso no es cierto, abuela. Este hombre no es Flavio. Él no es mi padre. Él es llamista, es el jardinero. Él no es nadie. Ya, ya, ya. ¿Por qué no dejas de fingir? Yo recuerdo bien a mi padre. Tú no eres mi padre. Tú no eres nadie. Ramiro, yo conocí a tu padre. Salvador era un buen hombre. Estuvimos juntos en el incendio de Sireno Textiles. Él murió, yo me salvé. Obviamente, mi rostro no es el mismo. ¿Por qué me están haciendo esto? ¿Quiénes se creen ustedes para hacerme esto? Tú te lo hiciste solo, Ramiro. Me da mucha pena que no hayas heredado el buen corazón de tu papá. Háblese, mi padre impésimo. Y tú, tú pudiste salvarme, hermanito. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué querías que muriera? Me quisiste matar, Aldo. Me quisiste matar. Papá, papá. Papá, tranquilo, tranquilo. Lo voy a llevar al corte. Llévatelo, llévatelo. Lo voy a llevar al corte. Yo tengo... Vente. Dios. Dios. Oh, Dios. Llévatelo. Cabrón. Llévatelo. Gracias por ver el video.